Gracias por ver el video. Hemos comunicado la radio, de tal manera que aquí al darle al botón A, pues comunica la radio con este. ¿Lo veis? Cuando se presiona el botón A envía una señal. Aquí hemos estado probando el alcance en línea recta sin interferencia y salía en unos 5 sobre 60 metros aproximadamente. Vale, pues mirad lo que he hecho, he hecho que este sensor que detecta distancia y mide distancia funciona bien normalmente a partir de 40 centímetros hacia abajo. Por encima suele dar lecturas que no son muy buenas, no es muy preciso. Entonces mirad, me está dando en centímetros la distancia, ¿vale? 176 en centímetros, ¿vale? Entonces, pues tener en cuenta eso. Entonces a medida que acerco la mano, pues fijaros cómo está bajando. ¿Vale? Entonces mirad, me empiezo a hacer castres de esta prueba y que cuando baja de 10 se active este servomotor. Que ya buscaría yo ponerle por mecanismo un engranaje que cierre, abre una puerta y cuando pasen 5 segundos la cierre. Y cuando detecta que está a menos de 10 segundos, pues que pite también, ¿lo veis? Entonces me alejo. Fijaros, 175. No hace nada. Cuando detecta algo por debajo de 10, ¿lo veis? Lo muestra en pantalla 9. Gira. Pasan 5 segundos y vuelve a cerrar. Entonces, utilidades, pues muchas, conectarlo con un mecanismo que accione algún dispositivo mecánico, alguna puerta, un pulsador, ¿vale? No sé qué par tendrá este motor para accionar algo que tenga cierta resistencia mecánica, ¿vale? Otra acción también es con un relé que he visto que lo hay, que abra o cierre un circuito y, bueno, pues activa un electroimán para que abra un circuito de regadío para cualquier... Bueno, pues también centralizado. Gracias por ver el video.